Bueno, dentro de la gama de textura que podemos ofrecer tenemos los que tienen el dibujo, ¿sí? Son el revestimiento que se aplican igualmente con llana de plástico, tienen distinta granulometría de cuarzo, lo cual genera una textura fina o un continuo y una granulometría un poco más gruesa, que es la que hace el dibujo en la raya. Se aplican con una llana acrílica de plástico y el dibujo que yo puedo generar con la textura puede ser girado o vertical. Es decir, esta textura la arma el aplicador, ya sea que cuando lo aplique gire la llana o la pase verticalmente. Una característica importante que tienen estos distintos revestimientos es que son impermeables. Si bien la base que yo aplico es impermeable, el revestimiento en sí también es impermeable. Dentro de esta granulometría tenemos estas cinco versiones que van desde el más finito, que es el L30, hasta el más grueso, que es el L00.